Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase. Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo lo sé diga. Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones. Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros. Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones. Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebración que hicimos con muchísimo cariño para todos. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba mariachijuvenilprimeraclase. ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hoy 7 de septiembre de Salomón a María José. Esta serenata va de parte de tus papitos y de toda tu familia que te ama y te aprecia con todo el corazón al son del Mariachi Juvenil Primera Clase. ¡Bienvenidos! ¡Suscríbete! 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 Y el aplauso fuerte para nuestra princesa que se siente claro que sí. Eso. Ese serenato va de parte de tus papitos, seguramente de toda tu familia. ¿Qué tal? Te aprecio con todo el corazón. Y nos acompaña por favor con las bonitas. Cha, 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 cha. Hay que vivir. 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 Hay que cumplirlos felices. Hay que los vuelva a cumplir. Hay que sigamos cumpliendo hasta el año sin ver. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Hoy que estás cumpliendo años. Que Dios te regale vida a todos. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Hoy que estás cumpliendo años. Que Dios te regale vida. Hoy que vamos a vomitar baby. Cor after di zij. Hay que cantar una canción. Sócid que cantemos. Vamos a obligar con emoción. Su cumpleaños. Vamos a decirle con amor. Que la felicitamos. Y que siga cumpliendo muchos más. Dejes que la piensa, tiene que cuidar. De mi parte, nada de la vida le faltará. Y que los cumpleaños, muy felices. Les damos todos en esta reunión Y que los cumpla, ven, muy feliz Les damos todos en esta reunión Tus amistades, sigamos a ti A compartir esta gran bendición Bendición de mamá, bendición de papá Bendición de mamá, bendición de papá Mil felicitaciones, que cumplan muchos más Que la Virgen la cuide, que la cuide bastante Por un niño de mi parte, también te cuidaré Mil felicitaciones, que cumplan muchos más Y el aplauso fuerte para nuestra princesa Bueno, échale muchachones con esa bonita canción Va con todo el amor y el cariño Para ti, aparte de tu poquito Yo creo que a todos los hombres Les debe pasar a lo mismo Que cuando van a ser padres Quisieran tener un niño Luego les nace una niña Con el lindo, hermoso peor Pero después de que me encanto Quedaste con él, me pidió Sí, estamos terminando Él es mi niña bonita Con su carita de rosa Él es mi niña bonita La niña más preciosa Él es mi niña bonita Él es mi niña bonita Él es alemán, es muy clave Él es mi niña bonita Él es mi niña bonita Cuando llego a querer Ay, mi niña bonita Ay, mi niña bonita Ay, mi niña bonita Ay, mi niña bonita Sí, señores, ay, ay, ay Bueno, ahora hacemos el llamado De mi mamita Para que diga las palabras Ay, mi niña bonita Él es mi niña Él no, ¿cuál no? Ella no tiene novio Gracias a Dios Seguimos entonces De más bonitas canciones Pero antes te invitamos A que pases de este ladito A pagar las velitas Y por cada velita que apagues Un bonito deseo De tu corazoncito Seguimos entonces El día más deseado Y la ilusión y el sueño más amado Te sentías una genia, una heresina Y en este día Que miras de la brisa Eres de la suerte Y tú por eso Que te enclarás Al recibir un beso Y bailarás con ese chico Que termina Y empezás a descubrir La vida Como dice Quince primaveras Quienes que cumplir Cantemos Quince flores nuevas Que te harán feliz Quince primaveras Quince flores nuevas Y una vida entera Por vivir Quince primaveras Quienes que cumplir Quince flores nuevas Quienes que cumplir Quince flores nuevas Quince frieze Quince flores nuevas Y una vida entera Por vivir Y una vida entera Por vivir Por vivir Cuírtes y aplausos Que se siente Cierre garganta Para nuestra consejera Seguimos de canciones Boa Mita Trae allá ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? ¿Me olvidaste cuando digaste de repente mi corazón se puso a cantar ¿Sabes una cosa? No hay que decirme y no sé cómo empezar a explicar que te quiero cantar ¿Sabes una cosa? No sé ni desde cuando llegaste de repente mi corazón lo empiezo a notar ¿Sabes una cosa? No hay que decirme 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 ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? No hay que decirme ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? No hay que decirme ¿Sabes una cosa? 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 Música Hoy que un persona nomás te venimos a cantar la canción de Capricornio Con los labios del suave y humildes, hay la vida siempre que sonría Con los años y un día feliz, se te laque en los años de vida Cuando vamos a saltar nuestras copas, cantaremos contigo esta noche Con los años que vas a dormir, cuando estén replicando el dulce Y este sí lo van a cantar conmigo, ¿dónde están las palmitas? Para admirar tus lindos ojos y mirar tus lindas ocasiones, te digo ¡Ay! No hombre, ¿cuál Chabela? No ¿Cómo se llama nuestra homenaje a nuestra quinceañera? María José ¿Y por qué dijo Chabela? Vamos de nuevo ¡Ay! María José Y al mirar que no me quieres y al mirar que me ofrece Yo te digo ¡Ay! María José ¡Ay! Mi madre, mi madre José Es el nombre que yo llevo Juevemos con este bonito zapateo para ti, Majo Espero que te guste mucho Y voy a contenerle a favor ¡Un, dos, tres! ¡Marichín! Y ahora vamos con todo el debido respeto tanto de las damas como de los caballeros Vamos con la parte sexy que todas las acabas estaban esperando A ver, ¿dónde están las palmitas? Cha, 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 cha ¡Un, dos, tres! ¡Marichín! El baile del perro Que lo baile de lado Que lo baile vacao Y que lo baile pocaao, 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 pocaao El baile del perro Que lo baile de lado Que lo baile vacao Y que lo baile pocaao, 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 pocaao Bueno, ahora invitamos a varias chicas a que vengan a bailar con el mariachi No pueden decir que no Por aquí, por aquí Con el permiso, caballero Es parte del show, no se voy a poner celoso Venga para acá usted también Es parte del show, no se voy a poner celoso ¿A quién me señaló a ella? El de atrás de esta señal Venga por acá De la parte de atrás al caballero Venga por acá De la parte de atrás del caballero Bueno, por aquí, por aquí ¿A quién me señala más? Usted me señala a ella Y ella se señala Con el permiso A bailar Y usted también tiene que venir Si mi amor le toca Porque es que la señaló Venga Para bailar con el mariachi Con el permiso del caballero Es parte del show Caballo de patas blancas De la parte de atrás me la prende la cintura Y ¿Dónde está? Abajo De la parte de atrás me la prende la cintura Bueno ¿Dónde está el copito? Y la mamita No, solamente Nos falta la quinceañera La verdad Nos da permiso A ver si podemos bailar Bueno Bueno Princesa Venga para acá Con el permiso Y nos vamos Entonces A ver Y las palmitas Agárreme la cintura Por favor Fuerte Y vamos Un, dos, tres, cuatro Ahí se prende la fiesta Esa noche Por beber Y traer la maicera Porque lo llamo Cerucho 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 Porque soy yo Y la clava 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 Clavas Ya, soy su Gourmetero Ahora de la parte de adelante Por favor Mirándole los ojos Al mariachi Recuerde que va a ser Lo mismo que nosotros Un, dos, tres Marichil Y el baile del perro Que lo baile del lado Que lo baile del bacao Y que lo baile del bujado 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 Y el baile del perro Que lo baile del lago Que lo baile del bacao Y que lo baile del bujado 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 Y en mis días En mis noches yo me duermo y me despierto Y en mis sueños te contento y te digo Hey, hey, hey ¿Qué pasó? Venga, venga, venga En mis días, en mis noches Yo me duermo y me despierto Y en mis sueños te contento y te digo Hey, hey, hey A ver, todos van a terminar Hey, hey Majo El aplauso fuerte para todas las chicas Muchas gracias por haber bailado con la madre Bueno Majo, vamos a hacerte entrega de ese bonito obsequio De parte de nosotros, con todo el amor Y el cariño para que nos recuerden Bueno, y no siendo más de esta mini manera Se despide su madre chico, vení Primera clase, hasta una próxima ocasión Dios me los bendiga, todos cuídense mucho Y chao, chao No, mentira La fotico Falta una Ah, falta una Bueno, entonces suenan los muchachones Majo, te hacemos la invitación a que salgas a tus amigas, a tus tías, a tus primos Para que vengan a bailar, a saltar y a brincar contigo Eso A ver, a ver, ¿dónde están las amigas y las primas? De Majo Eso, las tías, todos La aventura Que hayas pensado que iba a llegar Más lejos de esta aventura Perdiste la cordura Ok Y yo solo vivo el momento Los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente, no es la excepción A ver, todos saltando, saltando ¡Ay, noticlaves! ¡Ay, noticlaves! Ay, yo no quiero compromisos, yo soy una bella Paso y vela más Ay, el marachón Ay, disfrutando de la vida ¡Bienvenida! A ver, el tresito, el tresito Ay, solo vamos a jugar, no pidamos Más porque en verdad yo no doy más Ay, todos levanten la mano Que levante la mano el soltero feliz El que duerme con una y despierta con otra El que le da a su casa Al lado de quien quiere Al que no le regañan Del otro lado, del otro lado Al que no le revisan el celular El que toma whisky El que toma un poquito El levanta la mano El soltero feliz Sí, señores, y el aplauso fuerte para ellos ¡Ay, ay, ay! DJ Suítala Recuerda nuestros paquetes Show premium con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio del mariachi Y video digital en formato full h Y video digital en formato full h